César Hoyos Con tu cintura Me tiene dando vueltas Como un loco en la luna Si cojo carretera Va a ser por culpa tuya Tú tienes el remedio Pa' curar mis locuras Calma mis ansias de amar Correspondeme mi amada No me dejes con las ganas Porque me puedo morir Con mi mirada yo sé Me han dicho que te deleitas Mami dale rienda suelta A lo que sientes por mi No restes suma Multiplica y saca cuentas En este mundo Ser hombre bueno es lo que cuenta Yo soy el hombre Que te trajo el Dios del cielo Pa' que te amare Son tuyos mis sentimientos Ven dame tu amor Dame calor Mami que yo te necesito Ven dime que si me vas a amar A mi regalame un besito Ven dime que si me vas a amar A mi regalame un besito No restes suma Multiplica y saca cuentas En este mundo Ser hombre bueno es lo que cuenta Yo soy el hombre Que te trajo el Dios del cielo Pa' que te amare Son tuyos mis sentimientos Compadre José Ignacio Martínez Descubriendo la tierra Compadre Edinson Rangel De la mano con el pueblo Doctor Oscar García Con mucho afecto El ingeniero de moda José Porjoy Hay hombre Y tú la tienes toda No he visto una Tremendo monumento Mami que sabrosura Nena subime al cielo Solo con un besito Que tienes en las nubes Con tus ojitos lindos Nena ya tengo fiebre Me estoy recalentando Se me olvida lo que hago Por estar pensando en ti Ay ya me crece el pelo Parezco un loco nuevo Casi ni como ni duermo Por estar pensando en ti Correte y suma Multiplica y saca cuentas En este mundo Ser hombre bueno Es lo que cuenta Que soy el hombre Que te trajo El Dios del cielo Pa' que te amare Son tuyos mis sentimientos Ven dame calor Dame mi amor Vení que yo te necesito Ven dime que si Me vas a amar Mami regálame un besito Ven dime que si Me vas a amar Mami regálame un besito Mami regálame un besito Mami regálame un besito Mami regálame un besito No rete y suma Multiplica y saca cuentas Y en este mundo Ser hombre bueno Ser hombre bueno Es lo que cuenta Ven dame tu amor Dame calor Mami que yo te necesito Ven dime que si Me vas a amar Mami regálame un besito Ven dime que si Me vas a amar Mami regálame un besito Correte y suma Multiplica y saca cuentas Y en este mundo Ser hombre bueno Es lo que cuenta Yo soy el hombre Que te trajo el Dios